Mermet está por llegar. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Algo malo de nuevo? Desde que Gumus regresó a Fion, les he estado enviando dinero. Aún no han gastado ni un centavo. ¿Por qué? Zafille no se lo dijo a Gumus, para no lastimar su orgullo. Le pedí a un amigo mío que le diera empleo. No solo para que estuviera bien financieramente, sino que también para que se desarrollara en su carrera. Si decidió aceptarlo, es porque se va a quedar en Fion. Nueva vida. Y no podemos hacer nada. Supongo que cometí un error. Quizás no debí haberme involucrado. No, abuelo, ¿qué dices? Esto es algo que ellos deben resolver. Además, tú siempre haces lo que es mejor para tu familia. ¿Estoy escuchando bien?